Como siempre, orgulloso me siento de presentarle este póker musical con Santiago Cerón. Póker de lujo, buena música, buena salsa, buen sonero, grata recordación y excelente música para bailar. Buencito, tuve un sueño, soñé que era un gran cantante. Vino un artista y me dijo, olvídate de esos sueños, que para ser buen cantante hay que tener sentimiento y muy grande el corazón. Qué triste yo me sentí cuando me hablaron así. No quise perder el tiempo, me fui a estudiar a una escuela y aquí estoy para cantarle con todo mi sentimiento. Alala, 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 alala. Canta, si va a cantar. Canta, canta, muchachico. Canta, si va a cantar. Cantar no es hacer acuaje, es cosa de afinación. Hay que tener sentimiento y muy grande el corazón. Canta, si va a cantar. Canta por aquí, canta por allá. Canta, si va a cantar. Yo no estoy creyendo en osos que tengan pelo en la pata. Canta, si tiene garganta de oro, yo se la pongo de pelata. Canta, si va a cantar. Pero que canta, canta, muchachito, canta. Canta, si va a cantar. Muchos dicen que son juges, ni de no así malos son. Pues no tiene el corazón para aguantar el empujero. Canta, si va a cantar. Canta, si va a cantar. Canta, si va a cantar. Yo canto al pobre, yo canto al rico. Canta, si va a cantar. Con mi cantar yo te invito a compañía. Canta, si va a cantar. A la fiesta en el solar. Canta, si va a cantar. Canción del alma te traigo yo Canta, si va a cantar Y por eso me llaman Santiago Serán Canta, si va a cantar Canta, si va a cantar Canta, si va a cantar Canta, canta Canta, si va a cantar Canto en el casino, canto en el panguito Canta, si va a cantar Aunque no aparezca el billetito Canta, si va a cantar A mi gente del pueblo yo quiero cantar Canta, si va a cantar En Villa Consuelo yo quiero gozar Canta, si va a cantar Y en mi barrio Santar lo voy a cumbantear Canta, si va a cantar Con la orquesta de perico yo quiero cantar Canta, si va a cantar El sueño anhelado se realizará Canta, si va a cantar En el grosero que te pone a gozar Canta, si va a cantar En el techo de mi casa Canta, si va a cantar Por la noche siento un ruido Es una maldita gata Peleando con su marido Es una maldita gata Peleando con su marido Ya ni los gatos, señores Me han querido respetar Repiriéndose de amores ¿Cuánto me voy a costar? Repiriéndose de amores ¿Cuánto me voy a costar? Que tú verás, que tú verás mi cielo Tú verás Voy a comprar una escopeta Para acabar con los gatos Que no me dejan dormir Tú verás Repiriéndose de amores Cuando me voy a costar Tú verás Si no fuera importante El sueñito que voy a echar Con mi vieja en mi camita A los gatos dejo en paz Tu verás Lo que me voy a costar ¿Cuánto me voy a costar? Por el 100% ¡Logos! Música 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 Que tú verás, tú verás mi cielo, tú verás, esa maldita gata compaí, tú verás, que no me deja dormir, tú verás, yo la quiero fusilar, tú verás, yo la quiero ya matar, tú verás, yo la quiero exprimir, tú verás, yo la quiero derregar, tú verás, para que no te llevas. Música 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 Hay un son que dice así, yo se lo voy a cantar, para que el negro feliz pueda salir a bailar, aprovecha bien el tiempo y goza la rumba buena. Música Hay un son que dice así, yo se lo voy a cantar, para que el negro feliz pueda salir a bailar, aprovecha bien el tiempo y goza la rumba buena. Música 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 Aprovechame y venga a bailar mi son Pero ahora yo te canto lo que siente el corazón Aprovechame, aprovechame y venga a bailar mi son No se bobo mi compay, aprovechame y venga a bailar mi son Es un ritmo antillano que te pone retosón No se bobo mi compay, aprovechame y venga a bailar mi son Usa tu cabeza hermano y venga a bailar mi son No se bobo mi compay, aprovechame y venga a bailar mi son Baila que baila, goza que goza y rico son No se bobo mi compay, aprovechame y venga a bailar mi son Ella se pongo este rumbo y venga a bailar mi son Aunque venga de España, Rusia o Nueva York Y venga a bailar mi son Ven a gozar este son mi compay Y venga a bailar mi son Y aprovechame bien el tiempo Y venga a bailar mi son Ven a gozar la rumba y macallar Y venga a bailar mi son Afimaremos mi juraca o individua compay Y venga a bailar mi son Rumbón para un pancha caray Y venga a bailar mi son Aprovechame, aprovechame y venga a bailar mi son Y venga a bailar mi son Nos visitan a las doce, los vecinos el otro lado Nos visitan a las doce, los vecinos el otro lado Y cuando se van señores, se llevan hasta el pegado Y cuando se van señores, se llevan hasta el pegado Yo quisiera compartir la comida de mi casa Yo quisiera compartir la comida de mi casa Pero estoy cansado ya, mi casa se desbarata Pero estoy cansado ya, mi casa se desbarata Ya llegaron, están aquí, los hijos de la vecina ya se encuentran por ahí Mis hijos quieren comer, la vecina no los dejan Y encima de eso me dicen, que forman buena pareja Ya llegaron, están aquí, los hijos de la vecina ya se encuentran por ahí Vete y tápame la olla, cuídame mi zancochito Que allá vienen los vecinos, mira que barrigoncito, ¿y yo qué? Ya llegaron, están aquí, los hijos de la vecina ya se encuentran por ahí Música 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 Ya llegaron, están aquí Perico y ceros, están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí Música Ya llegaron, están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí Música Ya llegaron, están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí Música Música Ya llegaron, están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí No descuiden la comida, que está puesta en el fogón Porque si tú te descuidas, se la comen perico y ceros, oye lo bien Música Ya llegaron, están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí Música Los centavos, están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí Música 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 Ya llegaron, están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí Música 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 Están aquí, perico y ceros, invitan a que pasen por aquí Música Música Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, ya están aquí Ya llegaron, ya llegaron, ya están aquí, los hijos y la vecina ya se encuentran por ahí Música 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 Cuando me pongo a inspirar, y siento la melodía, es que empiezo a recordar, lo que el Diego me decía Música Cogí a su tres en la mano, y lo empezaba a tocar, y me decía mi niño, ahora vamos a cantar Música Música Yo aprendí mi repertorio, para cantarle a cualquiera, y seguir improvisando, hasta el día que me muera Música Música El seis villarán es como el sol, para cantar en el batey, para cantar en el batey, el seis villarán es como el sol El seis villarán es como el sol, para cantar en el batey, el seis villarán es como el sol, para cantar en el batey, para cantar en el batey, para gozar en el solar, yo te quiero a ti inspirar El seis villarán es como el sol, para cantar en el batey, el seis villarán es como el sol, para cantar en el batey, 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 para El Sevilla Aran es como el sol Para cantar en el bate Yo me llevo a mi mulata Para cantar en el bate Para cantar en el bate, compay Para cantar en el bate Me pongo mi gabardina Para cantar en el bate Con mi zapatito blanco Para cantar en el bate Y si me lo pide le enseño la media gorda Para cantar en el bate Como te gustan las medias que llevo puesta Porque la verdad que son bonitas Música Que murmuren, que critican Para cantar en el bate Yo vivo mi vida, mi forma de ser Para cantar en el bate Con mi tres me voy a combantiar Para cantar en el bate Para gozar en el bate Para cantar en el bate El Sevilla Aran es como el sol Para cantar en el bate Música Desde que te fuiste, treinta preferida Mi pobre vida, no va a encantar Sin tu mirada, mujer querida Todo es mentira cerca de mí Hay quien diga que ausencia es símbolo de olvido Pero yo siempre vivo pensando en ti Porque te quiero, porque concibo Que si no estoy contigo, no soy feliz Cuando vuelvas, ay tú verás, solo vivo por tu amor Cuando vuelvas, donde me verás, que yo vivo solo por tu amor Cuando vuelvas, ay tú verás, solo vivo por tu amor De la miel de tu boquita en flor Dame un beso para mí nomás Cuando vuelvas, ay tú verás, solo vivo por tu amor Quiéreme, morena linda, quiéreme Que esperando estoy por ti Cuando vuelvas, ay tú verás, solo vivo por tu amor Amada prenda querida No puedo vivir sin perder Cuando vuelvas, ay tú verás, solo vivo por tu amor Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Cuando tú llegarás, mi prenda preferida Desde que te fuiste prenda preferida Mi pobre vida no vale nada Cuando tú llegarás, mi prenda preferida Si me levanto por la mañana Me pongo triste al no ver tu cara Cuando tú llegarás, mi prenda preferida Te busco por aquí, te busco por allá Me vuelvo loco con los recuerdos Cuando tú llegarás, mi prenda preferida Vuelve cariñito, vuelve vida mía Que este sufrimiento me lleva a la tumba fría Cuando tú llegarás, mi prenda preferida Música Cuando regresarás Mi prenda preferida Mi prenda preferida, mi prenda amada Mi prenda preferida Por ti yo muero, me vuelvo loco Mi prenda preferida Vuelve cariñito, vuelve mi negrita Con un bañil Mi prenda preferida Con tu negrito que desespera Mi prenda preferida Vuelve corazón, vuelve vida mía Mi prenda preferida Regresa por favor Cuando vuelvas, ahí tú verás Solo vivo por tu amor Música 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 Por ti abandoné a mi madre Y solita la dejé Sin preocuparme siquiera Si tenía que comer Hasta que llegó una noche En que muerta En que muerta La soñé Y hecho un loco fui a buscarla Pero ya No la encontré Supe que Mi pobre vieja Sin saber ya lo que hacer Pedía de puerta en puerta Que le diera Que le dieran De comer Y en el rincón De una iglesia Muerta de frío Tal vez Sin exhalar una queja Hazlo todas Un mejor Música Con unas de las vecinas Me dejó escrito un papel Que emborronado Que emborronado por el llanto Apenas Pude leer Hijo de mi alma Decía Sé bueno Con la mujer Que te quito de mi vera Que ya yo La perdoné Y si Dios Te diera un hijo Háblale mucho De mí Dile que no te abandone Como tú Me hiciste a mí Si tiene los ojos negros Y si se parece a ti Dale un beso Que tu madre Me dejó Antes de Morir Música 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 Para el desierto quisiera irme Para estar solo lejos de ti Un cruel tormento ha decidido Marcharme pronto lejos de ti Si te conduele de mi agonía Olvidaría tal decisión Nueva esperanza me alentaría Si me quisieras de corazón La noche del baile quedé enamorado Y tú me brindaste alegre tu amor Por causa de otro que se ha presentado Desde aquel día me brinda dolor ¿Por qué me abandonas mujer de mi alma En estos momentos que nunca pensé Mira que estoy loco Que no tengo calma Si tú no me quieres a los dos mataré Que cruel tormento Ay, en mi alma No tengo calma Ni un momento Que cruel tormento Ay, en mi alma No tengo calma No tengo calma No tengo calma Ni un momento Desde aquel día me está matando Dolor de vida vivo sangrando Que cruel tormento Que cruel tormento Que cruel tormento Ay, en mi alma No tengo calma Ni un momento Por tu abandono Yo sufro tanto Que ya no duermo Solo pensando Solo pensando Que cruel tormento Ay, en mi alma No tengo calma Ni un momento Si te condueles De mi agonía Nueva esperanza Me alegría Me alegría Me alegría Que cruel tormento Ay, en mi alma No tengo calma Ni un momento Que cruel tormento Que cruel tormento Ay, en mi alma No tengo calma Ni un momento Ni un momento Cuando uno espera Cuando uno espera Se desespera Por el cariño Que nunca encuentra Entre tormento Ay, en mi alma No tengo calma Ni un momento Mira que estoy loco Por tu amor Que no tengo calma Si tú no me quieres Yo te arranco Yo te arranco el alma Mamá Si Que cruel tormento Ay, en mi alma No tengo calma Ni un momento Si te arranco el alma No tengo calma Que fue el tormento, hay en mi alma No tengo calma, ni un momento Se acabó mi paciencia, yo no aguanto más Recoge tu maleta y déjame en paz Que fue el tormento, hay en mi alma No tengo calma, ni un momento Llorar, para qué llorar Si tu amor ingrata ya no existirá Que fue el tormento, hay en mi alma No tengo calma, ni un momento Bien, espero que este póker haya sido de su total agrado Nada más y nada menos que con Santiago Cerón Lo hemos extraído del LP Canta si va a cantar Desde el sello Salsa Internacional Y el número del LP es el 728 Hacen un comentario aquí acerca del LP número 3 De Santiago Cerón, que dice así Las estrellas no nacen solamente por las noches Esto solamente es por la perseverancia El sacrificio y la fe Y el talento que va creciendo en los artistas Para envolverse en una realidad maravillosa Santiago Cerón es un clásico ejemplo De lo que es un verdadero sonero Santiago Cerón, que es un hombre joven Ya ganó su primer gol récord Por su primer álbum, Tumbando Puertas Y es aclamado por los amantes de la salsa Santiago tiene un estilo que sigue adelante Innovando, sacrificando, improvisando Originando nuevos sonidos Y destacando la clave Es decir, Santiago Cerón es un sonero dorado Un golden sonero Estas cosas las realiza en este álbum Que es la continuación, el crecimiento De su carrera Como uno de los mejores alceros Que tenemos en este momentico Alrededor por largo tiempo Viva pues, Eddie Santiago Y amamos su música Espero que este póker haya sido de su total agrado Y les voy a decir Quienes participaron en esta grabación En la trompeta y el flaut horn Luis Perry Cortés En la trompeta, Pedro Bulón En el trombón, Lewis Camp En el piano, William Rodríguez En el bajo, Enrique Breton En el 3, Charlie Rodríguez Que incluye una de sus composiciones Que se llama Para cantar en el batey En las congas, nada más y nada menos Que Eddie Montalvo En el bongo, Luis Mangual En el grupo de cuerdas, Eddie Drenom En el guiro, Johnny Kenton En las maracas, Roberto Lugo Y en las maracas, también Santiago Cerón En los coros, Luis Perry Cortés Y Johnny Kenton Bueno pues que esta es una banda musical excelente Para crear este LP Que también es grabado para la eternidad Salsa de la buena Por lo demás, si te gustó el video Dale like Dale me gusta Suscríbete a mi canal Comparte con tus amigos Recuerda que la buena música Es para compartirla Esto lo hago yo con el propósito cultural De difundir la música Y de recordar viejos temas Que ya no escuchamos Porque la radio no los Continuamente no los coloca ya Entonces Para nuevas programaciones Para nuevos póker musicales Los invita José López 58 El canal de la buena música Y de los buenos recuerdos musicales Hasta la próxima Y por el mismo canal José López 58 ¡Gracias!